La danza china recuerda la importancia de la multiculturalidad en Canadá. La ciudad de Burnaby, una de las ciudades más diversas, es el lugar ideal para que mujeres y niñas sincronicen sus movimientos al ritmo de la música asiática. Los miembros de la comunidad chino-canadiense de Vancouver disfrutan de las tradiciones culturales de la nación El Dragón en el segundo festival anual de la herencia cultural china. Esto es muy importante, tiene un gran valor para nosotros el multiculturalismo. Aquí celebramos la cultura china, que es parte de nuestras sociedades multiculturales, por lo que estamos muy contentos de ver a los jóvenes, los niños, las mujeres y los adultos mayores. Todo el mundo viene aquí. La alfombra verde del estadio de fútbol y el tartán de la pista de atletismo se encharcan luego de la guerra de agua entre niños y adolescentes de ascendencia asiática. Este año, el Festival de la Herencia se combina con el octavo festival anual chino de salpicarse con el agua. Las personas son capaces de limpiarse ellos mismos antes del próximo año y también les trae suerte y fortuna. En la historia de China, el agua en realidad es algo escaso y valioso. Básicamente lo que hacen es tomar una rama de olivo y aplicarse un poco de agua y salpicarse con ello para darse básicamente buena suerte para el próximo año. Danza, agua y música en un caluroso día de verano son motivos para disfrutar y valorar la identidad de un pueblo al otro lado de los océanos y saber que chinos y canadienses se enriquecen mutuamente con sus grandes culturas. Con información de la oficina en Vancouver, Canadá, Noticias Xinhua. ¡Gracias!